Los experimentos en la base de los Toilet han comenzado. Desde Toilet que son puestos a prueba de fuego, hasta Toilet Calaveras y esto es tan perturbador y aterrador, que entre los experimentos que vimos, encontramos a la leyenda urbana que están viendo en pantalla, quienes aseguran que es real y en Esquivid y Toilet 69 parte 1, hizo su primera aparición y si no lo llegaste a ver, aquí te lo muestro y solo espero, que no estés viendo este video de noche. En este video analizaremos lo que sería, la experimentación con personas porque como ven, la base de los Toilet está repleta de esqueletos y si notamos bien, vemos al fondo a un científico humano. También veremos las referencias que Dafuk Bond nos dejó en este capítulo, que nos muestra el daño que causaría cada uno de estos experimentos, así como la mutación de los Toilet híbridos que ya no sé, si llamarlos así. Te invito a usar audífonos y a quedarte hasta el final. Comenzamos el capítulo siendo atacados por un Toilet araña que tiene uno de sus ojos como si fuera un rayo láser. Notamos que nuestro cameraman con destapa baños, es capaz de modificar su mano para que salieran pichos, así como lo son, los television men que sacan cuchillos, para defenderse y después de eso, lo acaba con una de sus destapa baños y ahora vemos, el porque nunca está sin una de sus armas. Algo curioso y es que es primera vez, que vemos agua adentro de los inodoros como lo estamos viendo acá. Luego procedemos a ver como una manada de parásitos Toilet atacan a nuestra alianza, pero son acabados ágilmente y por un momento, vemos como al Spikerman Elite, lo tratan de infectar, pero no lo logran. Después vemos por primera vez, unos cuartos donde en cada uno de ellos, muestran como algunos Toilet están siendo sometidos a experimentos contra ataques, que usan la alianza para hacerlos más resistentes. Entre estos experimentos encontramos que los están haciendo más resistentes al fuego, al sonido de los Spikermen y, además, al poderoso núcleo de los titanes. Después de pasar por este pasillo, entramos a una sala donde vemos charcos de sangre y también, vemos Toilet acabados y esqueletos humanos, como si acá hubiera habido una guerra entre Toilet y los últimos humanos que estaban vivos y es que si notamos, a lo largo de este pasillo, vemos una cantidad de esqueletos en el suelo, hasta un científico Toilet, quienes bien pudieron ser las últimas personas en esta base y se estaban defendiendo de los Toilet o puede que, estaban apoyando en la experimentación y creación de Toilet más fuertes y algo les salió mal, pero ya eso lo veremos más adelante. También la otra teoría del por qué vemos algunos Toilet acabados, es que uno de sus experimentos salió mal y ese mismo experimento Toilet, fue acabando con cada uno de los Toilet que se encontraban en esta sala. Inmediatamente vemos como cae una cámara al suelo y arriba, notamos a un Toilet híbrido muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Este Toilet híbrido es más fuerte de lo normal porque, recibe el láser de un Camaraman, el Camaraman con destapa baños lo golpea varias veces e incluso, el Spikerman de Elite lo ataca directamente a la cabeza y este animal monstruoso continúa como si nada le hubiera pasado. Este Toilet híbrido a quien llamaremos Toilet Terminator, es mucho más fuerte que otros Toilet híbrido que solo bastó con un cuchillo, para que dejaran de existir, pero este Toilet Terminator, ni con dos en su cabeza cayó. Después de esto vemos que el Titán chiquito, finalmente acaba con él y después, le agradece al Spikerman Elite y después, una explosión nos interrumpe y vemos, a varios Toilet Terminator y vemos como las puertas de las celdas se abren, dando paso a la salida de los Toilet que estaban siendo sometidos a pruebas de resistencia. Después de esto, el Camaraman de traje rosa, empieza a cerrar y a abrir puertas, para salvarnos de este ataque masivo y vemos como todos los miembros de la alianza comienza, a correr antes que un Toilet muy especial, nos atacara quien antes de cerrarse la puerta, nos mira con una mirada penetradora. Nuestros Spikermen comienzan a bailar en muestra de victoria, pero no contaban con que nuestro Toilet especial destruyera la puerta y acabara con ellos. Este Toilet con una cara endemoniada y repitiendo un sonido, comienza a perseguirnos y todos los Camaraman comienzan a correr asustados de este Toilet ayuoki. Nuestro Spikermen de elite en forma de desespero quiere cerrar la puerta, pero nuestro titán chiquito le dice que espere que lleguen sus compañeros, pero lamentablemente estos no alcanzan a llegar y son acabados por nuestro Toilet ayuoki y de seguro te preguntas, ¿quién es este Toilet? Muchas personas relacionan a este Toilet con el rey del pop, Michael Jackson, pero realmente, este Toilet ayuoki va más allá de esta referencia y es que, el verdadero origen de este Toilet y quien es, remonta al año 2019 donde se hizo famoso una entidad humanoide llamada, ayuoki, quien ha sido visto por muchas personas en internet y es una entidad con una apariencia pálida y muy parecida a Michael Jackson. Muchas personas afirmaban que era el fantasma de Michael Jackson y otros, que era el Michael Jackson real. Comenzaron a circular muchas imágenes y memes de la yuoki, donde se mostraban a esta entidad y a otra entidad que aparecían a medianoche, diciendo el mismo canto que decía nuestro Toilet ayuoki en esquividito y led 69 parte 1 diciendo eeeh. También existió un número de teléfono y una aplicación, donde podías hablar con el ayuoki, donde finalmente, te visitaría a las 3 am en tu casa, y ese encuentro, sería el último encuentro que tendrías en tu vida, pero, ¿realmente esta historia es real? Para quienes no saben esta entidad humanoide, no es ni un fantasma ni una entidad. Este personaje de terror nació a partir de un video donde aparece un robot que fue vestido con una máscara de Michael Jackson y fue vestido con ropa similar a este cantando y su nombre, ayuoki, tuvo origen de la canción. Es muy criminal, donde Michael Jackson canta muchas veces la palabra ayuoki. Finalmente vemos que nuestro titán chiquito se dirige hacia nuestro speaker Mandelite, quien lo golpea varias veces mostrándole el enojo de haber cerrado la puerta e impedir que sus compañeros se salven y es que él no sabe que, si no hubieran cerrado la puerta, el Toilet ayuoki los hubiera alcanzado y los hubiera acabado y que finalmente, ni siquiera estando la puerta abierta, los Camaraman se hubieran salvado. Entonces, finalmente el Speakerman Elite tenía razón y fue una decisión inteligente y afortunadamente, este Speakerman no atacó al Camaraman con destapa baños y solo se marchó y todos continuaron caminando en busca del científico Toilet. Sin duda este capítulo nos mostró lo que al final queríamos ver. Los experimentos con los Toilet y algo que hay que recalcar, es que ya sabemos por qué el Camaraman con destapa baños ha sobrevivido tanto y es que, sus armas, dos chupas o destapa baños o caños, no solo son unos simples palos, sino que son capaces de transformarse en una bola de hierro con pichos y que no solamente eso, sino que su puño fue capaz de sacar unos pinchos para tener más daño a la hora de atacar y que de aquí nace la teoría, que el titán chiquito con destapa baños es capaz de hacer todo esto, gracias a que cuando fue dañado en esquividito y LED 57 por el titán Speakerman infectado, él fue llevado a la base de los Television Men quienes lo mejoraron y le dieron esta habilidad propia de los Television Men. Esto se dice porque solamente los Television Men son incapaces de hacer modificaciones con sus manos y porque, la Television Woman fue quien lo rescató y como ya saben, la tecnología de los Television Men es mucho más avanzada que la tecnología de los Camaraman y de los Speaker Men. Otra cosa es que muy seguramente piensas que como el Speaker Man Elite fue golpeado por el Caraman con destapa baños, seguramente el Speaker Man Elite tomara represalias contra él y lo traicionara y esto es falso ya que, si ven, el Speaker Man Elite no devolvió los golpes, sino que se fue porque entendía la situación de rabia del titán chiquito al perder a sus compañero y que realmente, el Speaker Man Elite, entiende que eso no es el momento para discutir y por eso, la creencia de que estos dos personajes se pelearan más adelante, es falsa porque ya en un pasado mostraron su apoyo incondicional. ¿Y qué piensas? ¿Crees que todos los miembros de la Alianza serán acabados todos en la base de los Toilet? ¿O alguno sobrevivirá? Recuerda dejarme tus comentarios y tus teorías, que las estaré leyendo a todos y le mando un saludo para Felipe y para Michibis y para Toilet 832, nos vemos.